Música Yo empecé a trabajar con Ignacio, desde muy muchacho. Yo era muy muchacho porque él era padrino mío. Y mi papá le dio facultad a él para que me enseñara al bañir. Entonces me llevó a trabajar junto con él, pero que era muy rápido trabajando, muy rápido. Ponía mucha luz y mucho azulejo. Entonces yo cogía los cubos y bueno, ya cansado de tantos motos y tantos motos que ya yo no podía más. Entonces me fui por la mañana a trabajar con él y por la tarde no fui a trabajar. Me acosté a dormir porque estaba cansado. Y se me apareció allá a casa y le pregunta a mi mamá, ¿dónde está Agustín? Dicele a mi mamá, no, está acostado. Y entra para allá adentro. Y me coge así por el pecuezo. Me dice, oye Agustín, vamos, vamos, vamos para allá. Que tengo que acabar el trabajo, ¿qué? Porque es un ajuste y hay que acabarlo. Digo, Ignacio, yo no puedo. Dice, ¿que tú no puedes, coño? Vamos, vamos. Y yo, bueno, oye, sí, compadre, que vamos, que te voy a reventar. Entonces hago así y me voy con él para allá. Y efectivamente le cargué los cubos, qué sé yo. Pero oiga, compadre, al otro día no me vio más nunca ni mamá, ni papá, ni él. Porque cogí el tren ese y me fui por Oriente. Y allí fue donde yo aprendí a tocar bongosi. Y cuando llegué aquí, en el año 29, ya yo era un hombro hombro, entré en ese teco nacional. ¿Por qué podemos considerar a Ignacio Piñeiro como una de las grandes figuras de nuestra música popular? Porque la importancia de Ignacio no es tan solo en el baile. Porque las letras de sus números son también muy importantes. Ignacio es un artista representativo del pueblo. Ignacio es un artista representativo del pueblo. Efectivamente, Ignacio Piñeiro viene de lo más profundo del pueblo. Lo cual quiere decir, de la rumba. Ignacio Piñeiro fue director del famoso coro Los Roncos, del barrio de Pueblo Nuevo. Por este origen, logró combinar hasta su más alta expresión, el son cantado, con el son bailable. Enriqueciendo así, uno de los géneros más auténticos de nuestra música popular. El son. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando lo bailas, con tu chiquito, contenta, dice. A ti me gusta mucho calor, el son de altura, con sabrosura, bailando al sol. A ti me gusta mucho calor, lo mismo a prisa que despacito, cuando lo bailas, con tu chiquito, contenta, dice. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Suavecito, suavecito. Mami, que te quiero más, jovencito, jovencito, una linda sevillana le dice a su marido, una linda sevillana le dice a su marido.